Música Quería que tu vida era mía Y que tu me querías Contigo, te quiero a ti La mujer, la ilusión de mi alimento Si hubo sol en tu cielo Y a mi mía, en tu vivir Música Mi canción me contiste Llore, porque quieres meter a mí Hey, que tu vida era mía Y que tu me querías Contigo, te quiero a ti Música 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 Porque yo te perdí Y me imagino que tu vida era mía Y que tú me querías como yo En mi marido Y me imagino que tu vida era mía